La primera y única entrevista que ha concedido Gerardo Ortiz, que rompió el silencio en torno al lío legal en el que se encuentra en México por su más reciente video musical, que fue filmado en una casa que está relacionada al cartel de Jalisco Nueva Generación. Bueno, a raíz de eso, se ha convertido Gerardo en sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico, de obtener dinero de procedencia ilícita, y lo acusan también de incitar a la violencia contra la mujer por la historia que refleja el video. Y ahora me acompaña aquí Jessica Carrillo, que entrevistó ayer a Gerardo en exclusiva, para que nos traiga en dos etapas durante el programa lo que te dijo. Fíjate, Mari, que en esta primera parte de la entrevista exclusiva con Gerardo, pues él le responde a todos aquellos que lo acusan de tener, precisamente, como mencionabas, nexos con el narcotráfico, y deja muy en claro que él no tiene nada que esconder, mucho menos que temer. Gracias por permitirnos estar aquí contigo, platicar de algo que obviamente nos tiene a todos concernados. Obviamente tus fanáticos también están en la espera de escuchar de ti. ¿Qué es lo que está pasando? Pues en realidad esa es una de las razones por qué yo quería platicar contigo, ya que me doy cuenta que todos estos comentarios, estos disparates que hay hacia mí, pues han conmovido mucho a mis fans, ¿no? La preocupación, en realidad, les agradezco todo el apoyo y sé que hay mucha confusión, incluso yo me he sentido muy confundido. ¿Cómo fue que pasaste de ser testigo a implicado? ¿Qué fue para lo que se te citó en la Fiscalía Estatal de Jalisco el pasado viernes? Incluso estuvimos ahí durante cuatro horas, ellos ya entregaron la declaración de esta acusación, que es solo un cargo, que es apología del delito. ¿Tú sabías en ese momento que te dijeron, estás acusado de apología del delito, lo que significan esas palabras? En realidad ahora que yo he estado pasando por esta situación, ya entiendo un poco más lo que es apología del delito, y pues yo hasta ahora el hecho de hacer ese video y componer esta canción para mí no es un delito. Apología del delito, podemos entender como que estás glorificando el delito, simplemente. Así es. Ahora yo en ningún momento he cometido algún delito, ni mucho menos glorificando como lo mencionabas, ¿no? Creo que hasta ahora he hecho mi trabajo, lo que es la música, la música ha sido mi vida. Ahora he escuchado que me están acusando de otros cargos, que escuché que he lavado dinero, que con el narcotráfico... ¿Con el crimen organizado? Con el crimen organizado. No, hasta este momento solo hay un cargo, que es apología del delito. ¿Tú tenías conocimiento de los vínculos que se le está haciendo a la casa donde grabaste el video con el narcotráfico? En ningún momento, en ningún momento. Incluso lo desconozco totalmente. Y por supuesto tenemos más de esta entrevista, pero antes quería preguntarte, Jessica, si se sabe si el independiente de algún tipo de citatorio, ya ha tenido dos con la Fiscalía de Jalisco, ¿lo han vuelto a llamar o no se sabe? Hasta el momento no, Mari. De hecho, sus abogados se están haciendo cargo de toda esta situación legal, pero hasta el momento Gerardo no tiene ningún otro citatorio con las autoridades, ni en Jalisco, ni en México, Distrito Federal. Pero bueno, obviamente él es el más interesado en saber qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es el siguiente caso para lo que sus abogados están trabajando arduamente? Por supuesto, estar en este limbo solamente lo afecta y lo altera emocionalmente. Qué bueno que viene aquí a Billboard para estar dando la cara y estar presente con sus fans, cumplir con ellos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.